En un atentado evidente en contra de la libertad de expresión en el Congreso del Estado, que es además la Casa del Pueblo Oaxaqueño, el director de Comunicación Social de la 63 Legislatura, Miguel Ángel Schultz Dávila, corrió a la reportera de MVM Televisión, Alexi Espinosa, después de entrevistar al diputado Juan Manuel Vera Carrizal, argumentando que el tema no tenía nada que ver con la comparecencia que se realizaría más tarde. Schultz Dávila ya había realizado la acción con otros reporteros que se molestaron por la acción de esta persona que proviene del gremio y debería ser el primer garante y respetuoso de su ejercicio. Sin embargo, es quien sesga y bloquea el trabajo de los reporteros en el Congreso del Estado. Las quejas con este funcionario han sido constantes. Su intransigencia y autoritarismo ha ocasionado que los trabajadores del área de comunicación social se confronten constantemente con los reporteros, toda vez que siempre los envía a correrlos o impedir algunas actividades que, a su parecer, van en contra de sus creencias o intereses. Schultz Dávila llegó a la Dirección de Comunicación Social en medio del escándalo, toda vez que al ser designado por el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, Irineo Molina Espinosa, causó molestia entre los diputados y también entre algunos medios de comunicación, ya que durante el tiempo que se ha desempeñado como dirigente de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO, se ha confrontado con la mayoría, pues solo ha trabajado en beneficio del mismo. Está ocurriendo en todas las comparecencias, como lo decía la diputada Pauli, las comparecencias son de carácter público. Puede entrar cualquier ciudadano oaxaqueño o mexicano a esta sala. Por lo tanto, le pido que impugna que corresponda a la que le piden este tema. Al llegar a la Dirección de Comunicación del Congreso del Estado, fue impuesto por el partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, por lo que nunca contó con el apoyo de los demás partidos. Por ello, al sentir que su tiempo en el puesto está por concluir, derivado del cambio de la presidencia de la Jucopo, que pasó a manos del PRI, el funcionario busca que con su obstaculización a la prensa y conflictos deriven en una guerra entre reporteros y diputados. Es decir, lejos de hacer su trabajo, que consiste en coordinar la buena relación entre la legislatura y los medios, busca poner piedras en el camino de las nuevas presidencias de la Jucopo y mesa directiva, utilizando la molestia de los medios de comunicación, ya que se dedica a despotricar en contra de los diputados que no van con su corriente ideológica desde una estación de radio. Al no lograr su objetivo de correr a la reportera, como lo había hecho con los otros tres compañeros de los medios, la hostigó persiguiéndola y llevando al guardia de seguridad al área de prensa y señalándola para intimidarla. Los demás representantes de los medios de comunicación se solidarizaron y comenzaron en una ola de twitters a recriminar el acto de coartar la libertad de expresión en contra de los reporteros en un recinto público y donde diputados se han manifestado a favor de la libertad de expresión. Con todo el gusto, le informo de nueva cuenta a ambos diputados que he instruido a que no se limite el acceso a ningún ciudadano, a ningún medio de comunicación. A través de esta red social, el presidente de la mesa directiva, Jesús Romero, se solidarizó y recriminó los hechos. Asimismo, la presidenta de la JUCOPO, María de las Nieves, ofreció disculpas y se comprometió a investigar los hechos. Finalmente, reporteros de distintos medios de comunicación planearon tomar tribuna y manifestarse en contra de los constantes actos de discriminación, represión y hostigamiento de que son víctimas cuando acuden al Congreso a realizar sus actividades laborales. Con imágenes de Alfonso Morales, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.